Y del malvado Bane, versión mojada, un crossplay ¡Nelicia! ¡Aquí! ¡Chorifanes! ¡Kagebushin no Shosuke! ¡Pichalo, pichalo! ¡Hazle cuenta que es una inflación! ¡Matala! ¡Porque se ríe! ¡Te está diciendo, matame! ¡Dale, matame! ¡Dile a ti, Miquel, lo amo! ¡Un fuerte aplauso para Bici Fein! ¡Aplausos! Toda la onda le puso Lobito, ¿eh? Yo que vos, mínimo, me caso con él, así te lo digo Mínimo, mínimo Bueno, no...